Hiciendo por tu luz, por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada cada madrugada El salón de cielo, mi confusión Y cuando estás docente, te abrazo a mi pente Hiciendo lugar a sobrevivir El cielo en tu mirada El cielo en tu mirada El cielo en tu mirada Mi caldo madrugada Dios ya no te llevo Mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Diciéndolo para tener Mi fin Diciéndolo para sobrevivir Diciéndolo para sobrevivir Diciéndolo para sobrevivir Diciéndolo para sobrevivir Y ahora sacas tu voz Como tú realmente eres No lo has hecho mal Me ha gustado Bien por ti Gracias Marco Puede dar más Ojo con el repertorio Vamos a pedir votación No se me vaya Mensaje de texto Al 7878 Con la palabra La Voz Espacio Número 42 Desde un fijo Al 14 141 Otra vez de la aplicación De Cubera De manera gratuita Muchísima suerte Pero no